Hola, es para mí un placer conocerte, no sé por qué andas sola Pero yo me quedé para verte, tu magia descontrola Yo sigo muriendo por tenerte, te veo y me enamoras Haces que ilumine el ambiente, de aquí no te vas Sin mí, de aquí no me voy Sin ti, apuesta todo para verte, sé que un día correré la suerte De ganar en el amor contigo, tu futuro será mejor conmigo De aquí no te vas, sin mí, de aquí no me voy Sin ti, apuesta todo para verte, solo es cuestión de suerte En ese juego del amor, me convertí en ganador En mis brazos te invito a soñar con un cuento perfecto Te haré feliz, yo mi vida la apuesto Siendo honesto y sin mirar atrás, me arriesgo Lo que pidas te lo daría Más que algo material por supuesto, pensando siempre en darte tu cuazo Y es que cada vez que yo te veo, te deseo Me pones a pensar en las frases de Romeo El de la novela y el del bachateo Y para aclarar lo mío es el meneo Te poseo, no lo creo Me pones a dudar que sea por culpa de amor feo Este lío, estoy dormido, soñando que tu cuerpo es mío De aquí no te vas, sin mí De aquí no me voy Sin ti, apuesta todo para verte Sé que aún ya correré la suerte Te ganaré, te ganaré en el amor contigo Tu futuro será mejor conmigo De aquí no te vas, sin mí De aquí no me voy Sin ti, apuesta todo para verte Solo es cuestión de suerte En ese juego del amor Me convertí en un ganador De aquí tú jamás te irás Te quedas conmigo Este amor es de verdad Y es solo contigo De aquí tú jamás te irás Nuestra unión es para siempre Y perderte que va Es un lugar